Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver a lo largo de las próximas horas aquí en Zacatecas. Y es que vea usted, llega más humedad con nosotros, se combina con baja presión y el resultado que vamos a estar viendo lluvias en casi todo el estado a lo largo de este miércoles. Nos vamos al detalle y así le cuento que la temperatura en Río Grande se va a quedar en los 23 grados. Calera tendrá los 21. Para nosotros aquí en la capital el amanecer lo espero en los 13. La máxima deberá de alcanzar los 19 grados. Luego hacia el jueves es más notoria la baja en temperatura porque como va a estar lloviendo desde la mañana, cuando mucho el termómetro tendrá que alcanzar los 16 grados. Ya esto mejora a partir del viernes y se nota mucho más el domingo que tendremos los 25. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.